¿Es usted de los que acompaña a sus hijos hasta la puerta del colegio y los espera a la salida? Pues, mucho cuidado, esto evitó lo que parecía un inminente secuestro de exprés. Padres de familia están alarmados por la aparición de estos secuestros de menores a las afueras de los colegios en el norte de Bogotá, pero también conocimos casos similares en el Atlántico. Vamos a ir primero con Tatiana Gordillo aquí en Bogotá. ¿Para qué los pretenden los delincuentes a estos muchachos? Tatiana. Juan Diego, pues esta mañana conocimos, evidenciamos por lo menos tres casos en los que los padres de familia denuncian que sus hijos fueron raptados en ese llamado secuestro exprés. Uno de los casos, el menor fue retenido por varias horas, horas en las cuales estos delincuentes habrían hecho varias llamadas a sus padres exigiéndoles una suma de dinero a cambio de entregar al menor. En otro de los casos, el niño habría logrado escapar de la camioneta a la que lo habían subido. Y en el caso más reciente ocurrido esta semana, el padre de familia, como usted lo dice, logró evitar que al menor lo subieran al carro. Este hombre que corre con una cartulina en la mano sería el sujeto que trató de raptar a un menor diciéndole que lo acompañara porque su mamá lo necesitaba urgentemente. En las cámaras se observa cómo el sujeto apresura el paso para alejar al menor del colegio, pero en ese momento su padre se percata de lo sucedido y sale en su moto a buscarlo. Me percato de que el tipo sigue insistiendo al niño tomándolo del brazo, le sigue insistiendo que avance, que avance rápido, y es cuando lo confronto y le pregunto que para dónde se lleva mi hijo, pues automáticamente se da la huida. Según el padre del menor, a su hijo lo intentaban secuestrar y advierte que no es el primer caso que sucede a las afueras de la misma institución educativa, pues hace cuatro meses otro menor había sido raptado. El niño lo retuvieron durante varias horas en un vehículo y durante ese tiempo el vehículo cuenta al niño que estaban dando vueltas y vueltas y vueltas durante ese tiempo. Están pidiendo sumadas muy pequeñas, 500 mil o un millón de pesos. Otro padre de familia relató que su hijo también fue víctima de la misma modalidad de secuestro. En lo que sale de la escuela, llega una camioneta aquí a una cuadra de la escuela, se baja un tipo de la camioneta, lo ingresa a la camioneta y se lo llevan. En su momento el padre denunció ante la fiscalía. ¿Qué le dijeron en la fiscalía? Nada, no me dijeron nada, me recibieron la denuncia y ni siquiera me llamaron. La comunidad educativa está alarmada. Estaban rectando a los niños más que todo para vender drogas, para llevárselos, para obligarlos a vender drogas. El gaula de la policía ya se desplazó hasta el colegio para realizar la investigación pertinente. La Secretaría de Educación de Bogotá también dice que está investigando a través de esa institución educativa lo que allí sucedió y envió algunas recomendaciones para los padres de familia. Una de ellas es que alerte a sus hijos sobre estos posibles problemas de seguridad y sobre que no pueden prestar el llamado, atender el llamado de un extraño, aunque este asegure que fue enviado por algún familiar. También aseguran que los padres de familia deben llevar un estricto control sobre los horarios de llegada y de salida de los niños de su colegio, entre otras recomendaciones. Es importante que ustedes, padres de familia, sepan que pueden denunciar a través de la línea 165 del gaula de la policía si son víctimas de este tipo de secuestro exprés. Es la información en el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, la misma preocupación que hay en otras regiones, en Soledad Atlántico, por ejemplo, por la presencia de una camioneta de presuntos secuestradores que abordó a dos niñas a la salida de dos colegios. Luis Romero, ¿qué pasó con las menores de edad? Buenas tardes, Mónica. Gracias a la reacción inmediata de la comunidad, lograron arrebatarle de las manos a los presuntos secuestradores a las niñas y ellas, pues en estos momentos están sanas y sálvas en sus hogares, a pesar de estar muy atemorizadas. Familiares de las menores de 7 y 8 años de edad relatan que luego de clases iban de vuelta a sus casas por esta vía cuando fueron abordadas por una pareja de desconocidos que les ofreció dinero y logró que una de ellas abordara la camioneta. La mamá comenzó a gritar a buscar a la peladita y cuando estos manes se vieron la gente encima, fue que abrieron la puerta y se llevaron, se soltaron a la niña y ya cuando la niña se fue, se soltaron unos disparos. Las autoridades investigan lo sucedido y piden a la comunidad mayor acompañamiento a los menores de edad y cuidado en sus actividades cotidianas. Nosotros estamos reforzando con la primera dama, el bloqueo de búsqueda, estamos investigando con la policía y una cosa, en soledad no se pierde nada y lo que se pierde aparece. Según las autoridades, aún no hay algún caso confirmado de rapto a menores de edad en el Atlántico, por lo que no descartan que se trate de un caso de pánico colectivo difundido por cadenas en las redes sociales. Las autoridades adelantan estas dos investigaciones, pero hacen una recomendación muy importante a todos los padres de familia y es que estén muy atentos a los menores de edad, por supuesto, acompañarlos tanto de ida como de regreso de los colegios. Desde Soledad, en el Atlántico, Luis Romero, Noticias Caracol.